Bueno, el triunfo terminó siendo un poquito por un menor margen de las primeras encuestas, pero terminó siendo un triunfo claro. Lo interesante es qué pasa con la Argentina, ¿no? Hubo hasta casi la medianoche esperando la comunicación entre el presidente Macri y Bolsonaro y después las declaraciones que más impactan y que más preocupan son qué va a pasar con el Mercosur en términos económicos, qué va a pasar con la Argentina. Yo creo que entre el discurso de Bolsonaro, por lo menos la conversación que tuvo Bolsonaro hace unos días con Macri, previo al triunfo de ayer, fue mucho más indulgente que las palabras de Guedes, ¿no? Quien va a ser el ministro de Hacienda en el día de anoche. Lo que va a tener que comprobar el gobierno sobre todo, y la Argentina es cuál es el verdadero camino que va a seguir este Bolsonaro. Claro, si un camino como el que le pintó un poco al presidente argentino hace unos días, o la dureza que marcó ayer quien va a ser el ministro de Economía, planteando, bueno, después el hecho de viajar primero a Chile, después a Estados Unidos... Eso es muy fuerte hoy, bueno, ¿no? Y tener a Argentina después. De todos modos, hay un impacto Bolsonaro en la Argentina, todos los grupos políticos, el gobierno y la oposición están mirando. Yo creo que el dato más interesante es lo que se conoció en el fin de semana de negociaciones entre el gobierno y un sector de peronismo, encabezado por Miguel Ángel Pichetto, para modificar la ley migratoria. Ese es el primer impacto real de lo que podemos denominar el efecto Bolsonaro. Tratando de abreviar los juicios, tratando de eliminar las apelaciones que hay para cuando hay entranjeros que delinquen y palabras muy duras que publicamos en Clarín el domingo, el senador Pichetto, ¿no? Durísima, sacarlos a patadas y después plantear... Volviendo a lo que ha dicho, lo tenemos ya a Sergio Berencín también. Hola, Sergio, ¿cómo estás? Bien, muy buenas noches, ¿cómo están? Bueno, te incorporamos aquí a la conversión también con tu primera visión de esto que ya ahora es un análisis distinto, ¿no? A uno le podrá gustar o no, ya Bolsonaro es presidente electo de Brasil. Irrumpe un fenómeno, Nelson, que ratifica el hecho de que la democracia está en conflicto, en crisis en todos los continentes. Vemos líderes de estas características que usualmente conmueven porque rompen con una tradición de valores, de principios o de mecanismos democráticos, de discursos democráticos. Dicho esto, una cosa son las elecciones y otra cosa es gobernar. Y aquí me parece que se abre por lo menos una expectativa de que el molde institucional que tiene Brasil, separación de poderes, una justicia independiente, un congreso que te ha fragmentado y que tiene también pluralidad, una sociedad civil muy activa y muy fuerte. Bueno, veremos cómo eso termina moldando al Bolsonaro candidato en el Bolsonaro presidente. Siempre hay una curva de aprendizaje, siempre hay procesos que son complejos y creativos, proteicos, de construcción de liderazgos. Veremos cómo hace Bolsonaro para asumir la responsabilidad con las promesas enormes de esta campaña que son muy difíciles de satisfacer. Ese es un tema que les quería preguntar porque, digamos, lo que Bolsonaro... Hoy el ministro de Economía, Gebel, dijo el año que viene tenemos déficit cero. Sí, sí, sí. Las expectativas que alimentó, digamos, Bolsonaro para ganar son mucho mayores que los recursos que tiene y en la comparación con Macri en Argentina realmente es abismal, ¿no? Porque la verdad que va a tener muy difícil generar ese despegue de Brasil, ese gigante dormido que él dice, voy a hacer que se despierte y se levante y camine, digamos. Bueno, la verdad que como toda promesa así regeneracionista, puede volverse un arma en su contra, digamos. Ahora, yo creo que de todos modos, para Argentina, en principio, es bueno si la economía de Brasil repunta, digamos, ¿no? O sea, más allá de que el presidente Bolsonaro quiera ir en contra del Mercosur, un poco se puede dar la misma situación entre Estados Unidos y México, digamos, ¿no? Sí, Trump trató de renegociar el NAFTA con México, pero la verdad es que al crecer la economía norteamericana, México se benefició. Claro. Hoy México es mejor que antes de Trump, la verdad. Entonces, yo creo que en esa situación, Argentina tiene algo para ganar. Ahora, es cierto que las relaciones van a ser tensas, principalmente porque Brasil va a querer ejercer de vuelta su rol imperial en la región. Y a Macri eso lo va a poner en una posición un poco incómoda. Fíjate vos que en este discurso de lo que estábamos escuchando, él habla de vamos a restablecer relaciones bilaterales, dice, ¿no? Para un discurso de la noche de la elección tiene mucha fuerza, ¿no es cierto? Por eso lo leyó, digamos, como mensaje, ¿no? En relación a esto del Mercosur, que después fue lo que se conoció del ministro de Economía designado, ¿no? No, totalmente. Aparte, digo, va muy en línea, me hace acordar mucho a las horas posteriores al triunfo de Donald Trump en Estados Unidos, por el tema de priorizar la negociación bilateral por los tratados con las zonas regionales, con los acuerdos, con la Unión Europea, tiene eso en este inicio Bolsonaro. Y después, bueno, hay que comprobar cómo funciona con Bolsonaro el teorema de Baglini. Es decir, ahora que se convierte en presidente y que tiene que empezar a actuar, de todas las aristas políticas y económicas que preocupan, cuáles son las que realmente están en realidad. Bueno, Carolina, vamos. Sí, dos preguntas para Sergio que tienen más que ver con algo regional. Primero, si Bolsonaro finalmente arremete contra el crimen organizado y contra los enclaves del narcotráfico, ¿qué impacto puede tener, y me refiero a que estos enclaves migren a otros países, entre ellos la Argentina, regionalmente? ¿Cuál puede ser el efecto de esto? Y la segunda pregunta, viendo algunos títulos de medios de Venezuela, puntualmente del Nacional, ¿qué puede llegar a pasar en relación a Venezuela? Lo primero, efectivamente, es un riesgo, es una amenaza. Ya hemos visto las consecuencias que han tenido, por ejemplo, la disrupción del fenómeno de los carteles en Colombia, entre ellos que se mudaron al Caribe, a América Central y sobre todo a México. Con lo cual, aquí hay que tener en cuenta que ningún esfuerzo aislado de un país de la región alcanza para luchar contra un crimen organizado que tiene características globales. Con lo cual, lo mejor que puede ocurrir aquí es que haya coordinación, cooperación y que el esfuerzo sea, en todo caso, de todos los países de la región para luchar con un fenómeno que es efectivamente regional. El segundo punto te diría que es crucial, porque, de hecho, durante la campaña, en el último tramo, hubo alguna definición bastante controversial de Bolsonaro respecto a Venezuela. Venezuela amenazó incluso con una invasión, que era algo que incluso estuvo en el debate en los Estados Unidos en la administración Trump. De hecho, después fue descartado. Pero recordemos que hay aquí una tensión latente porque hay una frontera en común entre Venezuela y Brasil, con lo cual los refugiados que están escapando de Venezuela por acciones humanitarias van sobre todo a Colombia, Ecuador, Perú, pero también a Brasil. Y ahí hay, en todo caso, en la frontera mucha tensión. Así que veremos cómo eso evoluciona. Obviamente, la solución no es armada en ninguna naturaleza, en ningún caso, pero puede haber ahí conflictos teniendo en cuenta el régimen cuasi militar, que es hoy el gobierno de Maduro, y la influencia que van a tener las Fuerzas Armadas, indudablemente, en el gobierno de Bolsonaro.